Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves Y antes de comenzar, muchísimas gracias por el apoyo al canal La verdad que se los aprecio un montón Y gracias por los thumbs up y todos los comentarios, se los aprecio bastante Gracias por los saludos y las felicitaciones, bendiciones y todo eso, muchísimas gracias Este video es esencialmente dándoles una actualización Sé que no me debo de tocar la cara, pero pues bueno Este, le estoy dando una actualización porque yo sé que esta actualización lo di en mi video de Publix Pero yo sé que muchas personas que están suscritas a mi canal no ven mi video de Publix Porque obviamente no tiene Publix y para qué ver un video de una tienda que no tienen Así que con eso dicho, yo en ese video había comentado que es posible de que este, ese video de cuponear en la tienda Sea uno de los últimos en varias semanas Porque, pues con todo lo que está pasando, voy a tratar de evitar ir a las tiendas Principalmente porque, pues estoy embarazada y este, también porque pues mi niña, ella sufre de alergias Así que no quiero llevarme a mi niña y pues exponerla a nada de eso Especialmente ahora que el polen, aquí donde yo vivo, está súper alto Y pues, ya saben, mi niña comienza el Spring Break la próxima semana Así que ella va a estar en la casa, así que todo bien Así que lo más probable es que yo no vaya a la tienda a cuponear en un par de semanas La verdad que no tengo un tiempo estipulado en cuando voy a volver a ir a la tienda Pero por el momento tengo planeado un par de semanas Con eso dicho, yo seguiré haciendo los videos de ofertas no anunciadas Porque yo sé que muchas personas todavía quieren saberles de la oferta no anunciada Porque obviamente algunas de las ofertas no anunciadas se pueden todavía hacer en línea Ahora, con compras en línea también voy a presentar ese video Pero tomen en cuenta que hay ciertos productos que están en muy alta demanda Y esos productos, número uno, pueden ser que les cancelen la orden O número dos, pueden ser que le hagan un delay Que no les llegue en el tiempo que le dijeron Por ejemplo, yo compré aspirina Bayer el día martes Y debió de venir el día de hoy Pero me mandaron un correo electrónico que está en backorder Y que no me va a llegar hasta en 7 a 10 días Así que por lo menos no me cancelaron la orden Pero solamente les estoy diciendo eso Porque con todo lo que está pasando Muchos de los productos, especialmente medicamentos y cosas así Van a estar ya sea out of stock o van a tener un delay Así que tengan eso en cuenta y no se enojen Tengan eso en cuenta cuando vayan a hacer una orden en línea Que su orden puede que sea cancelada Si necesitan algo de emergencia, yo les recomiendo que vayan a la tienda Yo sé que no es algo muy ideal Pero si necesitan algo de emergencia, vayan a la tienda Y no dependan de las órdenes en línea Porque con esto lo que está pasando Les vuelvo a repetir que es posible que cancelen la orden O no lo reciban en el tiempo que necesiten Con eso dicho, también he recibido varios correos electrónicos De varias compañías Avisándome que Sobre actualizaciones sobre este virus y todo lo demás Y muchas de estas compañías están ofreciendo envío gratis Una de las compañías es Walgreens Walgreens está ofreciendo envío gratis A partir del día viernes De acuerdo al correo electrónico Lo dejaré Dejaré este pedacito de información Que recibí en el correo electrónico En la pantalla o al final de este video Ahí decía que a partir de mañana van a tener envío gratis Sin ningún mínimo Ahora, con eso dicho, Walgreens tiene la tendencia De que dicen que algo está en stock Pero cuando uno pone la orden ya le cancelan el producto Y me ha ocurrido muchas veces Por eso es que yo no hago videos De compras en línea de Walgreens Porque Walgreens, cada vez que yo hago una orden en Walgreens Y si tengo más de tres productos Siempre me cancelan uno, dos Y a veces me cancelan hasta la orden en su totalidad Así que por eso que yo no No comparto mis compras en línea Que hago en Walgreens Porque pues las experiencias que he tenido Hay algunas órdenes que sí Sí me llegan O sí llegan a la tienda y lo recojo Pero por lo general De cada Digamos, de cada orden Que tengas tres o más productos Siempre hay una cancelación de algún producto Pero se los quería mencionar En el dado caso que hay un producto Que pues no se lo cancelen Y se lo envían gratis a su casa Sin ningún mínimo No sé hasta cuándo Ellos no pusieron hasta cuándo Pero sí es una información Que yo recibí en mi correo electrónico Y espero que sea Yo creo que eso va a ser De todos No creo que es específicamente a mí Y pues recibí varios correos electrónicos De varias compañías casi similares Ofreciendo envío gratis O descuentos En este envío Porque ellos saben Que muchas personas No quieren ir a la tienda Así que Este Revisen su correo electrónico Si ustedes se suscriben A ciertos A ciertas Correos electrónicos De ciertas compañías A ver Qué es lo que ellos ofrecen Si ustedes necesitan Uno de Todo Este Comenten lo que quieran Este En los comentarios Y pues Recuerden darle like Y los veo en el próximo video Bye Chau